... Participar en la Rueda de Negocios Internacional 2024 organizada por CAINCO del 25 al 27 de septiembre tanto de manera virtual como presencial conectar con empresarios globales y expandir tu red de contactos de negocios o de posibles socios Inversión, Empresa en General, 1960 Bolivianos Empresa, Socia de CAINCO, 1400 Bolivianos Incribite en www.ruedanegociosbolivia.com Te repito, www.ruedanegociobolivia.com Todo va junto Y en minúscula Contactarnos al WhatsApp 761-15295 No perdás esta oportunidad extraordinaria de impulsar tu negocio Y te recuerdo que tenés que tratar bien tus electrodomésticos Hablándonos de electrónicos y eléctricos Usar transformador que corresponde Pero no cualquier transformador Sino uno que tenga garantías Que sepa de dónde viene y para qué está hecho Andante Electrónica Roby Donde se fabrican los mejores transformadores del mercado Fabricamos transformadores de 50 hasta 3.000 watts Y de diferentes voltajes para todo tipo de requerimientos Electrónica Roby Paquito Moya Radial 27 Entrando 30 metros Desde el cuarto anillo al lado derecho Teléfono 345-0095 Celular 709-00110 Disfrutar de un delicioso postre Y ser saludable posible Con MySFIT MySFIT Postre bajo en calorías Sin azúcar Sin lactosa Y sin gluten Ocho sabores diferentes Perfectos para diabéticos Celiacos intolerantes a la lactosa Y para cualquier persona que quiera disfrutar El placer de un buen postre Sin sentir culpa MySFIT Postre saludable Pedilos en Whatsapp 756-19875 Seguidnos por redes sociales MySFIT Así conoces los puntos de venta Bueno Está Gonzalo Chávez con nosotros Vamos a aprovechar que está Jutre y Pituco Porque lo vamos a exprimir Te vamos a exprimir hoy día Muy bien Sí Aquí pude una pena No poder haber estado contigo Hoy día Presencialmente Pero Bueno Esto del paro Nos complicó un poco la vida Sí, sí Se entiende Gonzalo Conversábamos antes De Extra Cámara El país está muy feo ¿No? Sí Mira La crisis económica Social Ahí pues Es múltiple Tienes una crisis económica Que ya no la puedes negar Falta dólar Falta Diecel Tienen enormes dificultades Fiscales No hay inversión pública No hay préstamos Tienes una crisis de orden política Es obvia Sí El gobierno no tiene Navidad en el parlamento En la calle Están divididos El partido más importante Que gobernó casi 18 años Este país Tienes una crisis Tienes una crisis Tienes una crisis también De orden ético Moral Mira Ellos eran los que nos decían Que eran la reserva moral Del planeta Tierra Que era el hombre y la mujer nueva Que era la construcción más importante Que había realizado la humanidad Y ahora entre ellos No se bajan de ladrones De corruptos De este Y se sacan Los trapitos al sol De desleales Y es tremendo Eso para la simbología Para la O sea Tenemos que asistir A esta decadencia moral Tremenda Entre los que nos decían Que habían venido A transformar El mundo ¿No? Además Toda la crisis institucional Que tú conoces muy bien Que tiene que ver Con la justicia Que tiene que ver Con esta pérdida De credibilidad De todas las instituciones Inclusive El Instituto Nacional De Estadística Los datos No pueden perder La majestad Un país Que pierde La confianza En el ente Que coloca Los datos La información Para la toma De decisiones Público-privadas Es muy grave Es como estar Oscuras Porque no sabes Lo que pasa Dentro de tu información Económica Y peor ¿No es cierto? Si la gente No te cree Y eso Es un tema Eso te genera Una crisis De credibilidad ¿No? Es muy duro eso O sea Cuando la gente No cree En la política Económica No cree En las instituciones No cree En los líderes Políticos Que nos gobiernan No cree En los líderes Sociales Entonces Estás frente A una decadencia Pues En múltiples dimensiones Esto no es solamente Una crisis económica ¿No? Claro Pero Tengo la impresión Que lo económico Es lo que determina Finalmente Todo lo demás ¿No? Porque con plata Hasta la pobreza Llevadera ¿No? Así es Eso es evidente ¿No? ¿No es cierto? Ciertamente Esta decadencia Económica Pues está complicando Mucho La situación La situación del gobierno Mira Y la crisis Tardó en llegar Pero una vez Que se acelera Lo hace muy rápidamente Y tú ves Que ya el gobierno Haga lo que haga No puede contener Los ríos Que se han desbordado En términos fiscales En términos monetarios En términos cambiarios Nos cita Entonces Esta crisis Económica Pues sin duda Alguna Es la punta Del iceberg Y está Explicando Todas las demás Crises Mira Aquí dice Entre los datos Que tengo Caen 478 millones De dólares Los repósitos En dólares Y la mora Comienza a subir La mora De pago Bolivia Tenía siempre Un buen Número En la gente Que pagaba Sus deudas A los bancos Sobre todo Y a la financiera Porque Con eso Metía y sacaba Plata Y le iba yendo Bien Hoy día Ya no es posible Eso Eso Que te dice Que la calle Dejó de moverse Así es Y que tienes Has comenzado A tener problemas Ojalá que eso Sea simplemente Un dato menor Pero cuando la mora Aumenta La mora Es básicamente La cantidad De dinero Que las empresas Y la gente Le deja de pagar Al banco La mora Ha estado alrededor De 2 2,5% Y ahora no está Tanto Está alrededor De 4 4,5% Pero ya Es importante Claro Pero si tú Agarras Los otros Indicadores Como la Pérdida de reservas Internacionales Como la dificultad Del déficit público Como la falta De inversión Pública Como Un tipo De cambio Que ya En el paralelo Está alrededor De 11 Bolivianos El dólar Pues cuando tú Ves el conjunto De indicadores Macroeconómicos Y microeconómicos No se puede negar Que estás Frente a una crisis Terminal Que el gobierno Que el gobierno No quiere aceptar E insiste Que esto Es un problema Pasajero Que si La asamblea Aprobase Mil millones De dólares Que estarían En préstamos Se resolverían Los problemas No es así Claro Esos dólares Que están Esperando Para ser aprobados No son líquidos No ayudan A aumentar Las reservas Internacionales No ayudan A que el gobierno Tenga Dólares Sonantes Y constantes Para pagar El 10 Y la gasolina Para pagar La deuda externa Son dólares Que pueden ayudar A la inversión Pública Pero entonces El gobierno Está perdido En eso Claro Pero además El gobierno Está prestándose Plata Para pagar Y eso Se llama Bicicleteo Bueno En el lenguaje Popular Es así Si tú andas Cerrando un hueco Y volviéndolo A abrir Y volviéndolo A tapar Con deuda Entonces Inclusive Hay unas señales Que ya Llegan al paroxismo Tú te imaginas A la central Obrera boliviana La gloriosa Central boliviana De los 60 De los 70 Que se oponía Al endeudamiento Externo Que decía Que la deuda Era una forma De sometimiento De los países Ricos A los pobres Ahora A favor De que el país Se endeude Guarache Va a hacer Una marcha En los próximos días Una de las razones Es que Van a ir A la asamblea A pedir Que Bolivia Se endeude más Entonces Mira Hemos perdido Completamente Los parámetros Ideológicos Y políticos Y la central Obrera boliviana Ahora se ha convertido En un apéndice Del gobierno Que este es un Mecanismo de lobby Junto a los empresarios A ver Si la deuda Aumenta Y una deuda Que no va a resolver Los temas económicos De Bolivia Porque son Demasiado Grandes Y el gobierno Y el gobierno No quiere aceptar Que el problema Está en haber Estrangulado La gallina Los huevos De oro Que la YPFB Y que ha perdido Este como 4.500 millones De dólares De exportaciones Y unos 3.500 A 4.000 De ingresos Del estado Entonces Ese es el gran problema Ese es el origen Del problema Y no hay forma De tapar Ese hueco ¿Cuán dañino Es que el gobierno Se endeude Faltando un año Y medio De gobierno De que es tan Incierta Su posibilidad De De ganar La próxima elección Bueno Le va a dejar Pues un muertito Al próximo gobierno Muy grave ¿No? Porque La deuda externa O sea La deuda pública Mejor hablaremos De una manera Más general Está compuesta Por la deuda Interna Esa deuda Ha subido De 12 13 A 30% Esa es la deuda Que el gobierno Tiene con los bolivianos Ya sea Aquellos que han Depositado su plata En los bancos O en la gestora Pública EFPS Y eso son Como 30% Del producto Interno La deuda externa Es otro 25 26% Del producto Interno Entre ambas Está alrededor De 60% Del producto Interno Ruto Este es un parámetro Muy alto Para cualquier Referencia internacional Y ahora Si reconoce Y el gobierno No lo hace La deuda Con los hijos OPAS Que tienen Que son las empresas Estatales Eso llega Al 20% Porque hay una deuda Que tiene YPFB Que tiene Yacimientos de litio Que tiene Otras empresas Estatales Que ahorita Ya sabemos Que están Con serios problemas Con el Banco Central De Bolivia Y con el Tesoro General Del Estado Es deuda Entre familiares Dice el gobierno Y no la Tengo que Contabilizar Pero esa deuda De los hijos OPAS Que son las empresas Que están fracasadas Algunas tienes que Pagarla Por lo tanto La deuda Total Pública Llega casi Al 80% Del producto Interno Bruto Y ese es un nivel De endeudamiento Que ninguna Economía Puede sostener Y a futuro Por supuesto Es irresponsable Dice bueno En deuda En el corto plazo Y dejo pues Que esta deuda La paguen En 2, 3 años Y esa va a ser Una bomba de tiempo Para el próximo gobierno Claro Le hacen Reciban un gobierno Que comienza Inestable Precisamente Por los problemas Económicos Que va a tener Salvo que tenga El coraje De decir Señores Se acabó La subvención No sé Que te parece La propuesta Que yo le he hecho Si tanto le gusta Subvencionar Y a vida Cuenta Que no hay dinero ¿Por qué no subvenciona El 16% Del petróleo Puede hacer Diesel Y 54% Puede hacer Gasolina Subvención Es eso Véndalo En surtidores Especiales Y usted Lo que tiene que hacer Es darle A la gente La posibilidad De que vaya Y compre Diesel Y gasolina Traídas Por Empresarios Privados A los que hay Que garantizarle Que van a tener Su retorno En dólares Y como que responde No sé Cómo lo ve No me parece Uno de los caminos Ese es un camión Importantísimo Que se podría hacer Pero Carlos No hay una bala De plata No hay una solución Mágica No se va a pasar Así que el gobierno Entre y lo va a hacer Digamos Con medidas económicas Rápidamente Van a solucionar Los problemas No va a pasar esto Necesitas Necesitas un desmontaje De este modelo Económico Primero Exportador Rentista Y comerciante Que durante 18 años Ha vivido Del sector gas Que durante 18 años Ha vivido Con un dólar Barato Y ha creado Una burbuja De consumo Vinculada A la importación Una economía Que tiene un déficit Público Hace 11 años Cercano Al 7-8% En promedio Siendo que el año 2023 Fue 11% Un país Que ha perdido Productividad Y lo más grave Un país Que ha destruido A su capital Humano Porque lo ha pasado Del sector De menor productividad Que era El sector Agropecuario A otro sector De menor productividad Que es el sector Informal Por eso Ahí está El 80% Del empleo Y eso tiene Un impacto Sobre productividad En el mediano Y largo plazo Muy grave Los jóvenes Que están Digamos El bono demográfico Que habría Tiene un capital Un stock De capital Humano Muy bajo El premio A la educación Ha bajado Entonces Con esa cantidad De jóvenes Tan mal formados Es muy difícil Hacer una transición Económica Por lo tanto Son desafíos Que son de corto Y largo plazo Pero yo sé Que vos En primer lugar No sos pesimista Son una persona Con los pies en la tierra Razón realista Pero esto aquí Nos está diciendo Que no hay posibilidad De salir Y que este país Salga en los próximos 10 años Y el que elija Un presidente En caso de que Elijan un presidente Que cambie Todo esto Va a necesitar Un tiempo Habrá un 21.060 Ahí Que pueda Adaptarse acá Porque Yo sé De uno De uno Economista De primerísimo nivel Que no quisieron Venir a Bolivia A hacer ningún Proyecto Para ningún Candidato Y lo sé muy bien Porque uno de ellos Me lo confesó Lo que pasa Que no puedo dar El nombre Después te lo voy a dar En secreto Digamos Pero este señor Dijo No Bolivia va a tener Una inflación Impresionante Y nos lo van a echar Nosotros Nosotros no queremos Ir a participar En este En este Asunto En Bolivia Entonces ¿Qué vamos a hacer Gonzalo? Bueno mira Yo creo que Lo primero que hay que hacer Es presionar al gobierno Para que diga la verdad Y muestre los datos Y hay que presionar Desde la sociedad Civil Desde las organizaciones Sociales Políticas Empresariales Que el gobierno Tome decisiones Que tome decisiones Pero ahora Porque cuanto más Tardas en hacer El ajuste Que se tiene que hacer Más complicado Es hacia adelante Entonces Este gobierno Tendría que ponerse La mano al pecho Tener una visión De estadista Este Arce Catacora Y decir Bueno Me tocó esto Pero tengo que cambiar De manera radical Caso contrario La situación va a ser Peor Peor Y como te digo El desmontaje Es complejo Hay salidas técnicas Necesito que tú Puedes aplicar Hay salidas técnicas Hay luz al final Del túnel Este En la perspectiva técnica Si hay Lo que no va a haber Es Las condiciones Políticas Para implementar Esto Porque vas a tener Que desmontar Un grupo De privilegio Que han creado Enorme Rentistas Por todo lado Cooperativistas Mineros Del oro De oro Cocaleros Grupos muy grandes Que se han beneficiado Durante muchos años De por ejemplo El dólar barato Entonces ¿Qué hacemos? Entonces Vas a tener que tener Condiciones sociales Muy particulares Y políticas Muy estrictas Muy estrictas Para que tú puedas Hacer cortes En el gasto público Política monetaria Contractiva Flexibilizar El tipo de cambio Legislación Que evite Que siga aumentando El gasto público Y la inversión Tienes que repensar Todo el tema Del censo En fin Son muchas tareas Económicas Que tienes que hacerla Que técnicamente Hay caminos Pero políticamente Yo lo veo Sumamente complejo Claro ¿Qué posibilidad Hay que Arce Actúe como debe Si se ha tirado Hasta las reservas De giro Especiales de giro Se las ha tirado Y está Las usa Para pagar deuda Entonces ¿Cómo entender? Claro Tratando de que El país no deba Para que no lo ejecuten O para que no Para que no le hagan Este Alguna Alguna situación De bloqueo De alguna De alguna En sus bienes Que está exportando Pero con eso Estamos Estamos mal Porque nos estamos Tirando las reservas Internacionales de giro Y te las gastas Estas por única vez Porque después No las podes reponer Y vas a seguir Con deuda Y vas a Seguir sin plata ¿Cuál es el negocio De hacer lo que está haciendo? Bueno Yo creo que Ganar tiempo De manera irresponsable Para viabilizar La candidatura No hay otra No hay otra explicación Porque ya viene A más de un año Diciéndoles No Si ustedes me permiten La venta del oro Yo resuelvo el tema Cambiar No pasó nada Vendió Más de 22 toneladas De oro Y no pasó nada Este Ahora anda diciendo Que jamás va a ir Al fondo monetario Ya fue Hay una relación Con el fondo monetario Internacional A través De lo que son Los derechos especiales De giro Que es una cuota Que tenemos Dentro del fondo Monetario internacional Pero que si no tienes Un acuerdo Con la suegra Del FMI No te la convierten En bolivianos O en dólares Eso es lo que hicieron Le dieron 500 millones De dólares ¿No es cierto? Es un uso De cambio De monedas Esa es una relación Con el fondo monetario Internacional Si No nos cuenten cuentos De que nunca hemos ido Que somos dignos Y demás cosas Que no funcionan Utilizaron toda la plata Que ha sido posible De lo que son La gestora Y el sistema De pensiones ¿No es cierto? Han utilizado 250 millones De dólares De lo que ha sido Un préstamo internacional Que tuvo Y hicieron una operación Absolutamente Dura ¿No es cierto? Que dijeron Se prestaron Al 11% 11% Y con esos dólares Que se prestaron Al 11% Vinieron a Bolivia Y lo pusieron Al 6.5% ¿No es cierto? O sea Estos jóvenes ¿Qué capítulo De Plaza Sésamo Se perdieron? Porque ¿Cómo es posible Que te prestes A 11% Y lo pongas A 6.5% Perdiendo Como en la guerra Entonces Tampoco Les funcionó eso ¿No es cierto? Viene Todo el tema También De los préstamos Internacionales La asamblea Le ha prestado Le ha permitido Préstamos Por más de 3.000 Millones De dólares Ahora Hay mil En el pipeline Hay mil Esperando ¿No es cierto? Pero mienten Porque ese No es dólar Que yo no pueda Inmediatamente Convertir En pago De deuda O en compra De 10 De gasolina Es Una promesa De un dólar Que va a venir Para inversión Pública Para alguna Carretera Para alguna Cosa de ese tipo Que puede ayudar Parcialmente Pero no te resuelve El tema De los dólares Entonces El gobierno Sigue pensando Yo creo De una manera Ya irresponsable De decir Ah este es un problema De especulación Son los banqueros Son los jornalistas Son los Es la conexión Bolivia Las Vegas La Paz Las Vegas Santa Cruz Las Vegas Que traen 10.000 40.000 100.000 dólares Y esto comienza a temblar O sea No son capaces De entender Que el que no tiene dólares Y el que está Representando La caída Del modelo económico Es el Estado Y es el Estado Que ahora Ya nos han amenazado Con eso Va a ser control De capitales Lo han llamado Eso es gravísimo La amenaza Ya es muy grave Es muy grave Porque ya ha generado Expectativas Porque además Es un control De capitales Deslactosado No es control De capitales Es obligar A que los exportadores O todo el mundo Que tenga dólares Le entregue A una comisión Estos dólares Para que esa comisión Hecha por el sector privado Y por los bancos Bajo la vigilancia Del Banco Central de Bolivia Digamos Determine A quién Van a entregar Los dólares Y quién Tiene que entregar Los dólares ¿Comisión de Política Cambiaría De la UDP? Es muy parecido Y en ese grupo Pues Cuando en la UDP Porque ponías en fila A ti te doy A ti no te doy Tú entregame A ti yo te favorezco Entonces se convirtió En eso Y tú sabes muy bien Que las comisiones Son pues Unas instituciones Muy gelatinosas Donde le pides Que dibuja un perro Y hace un elefante Entonces No tiene ¿Quién va a representar Esa comisión? Esa comisión Va a estar representada Por empresarios ¿Qué empresarios? Los pequeños Los medianos Los grandes La CAINCO La Confederación De Empresarios Privados de Bolivia La Cámara Nacional De Industria ¿Quién? Del otro lado ¿Qué bancos van a estar? Todos los privados El estatal Entonces Se convierte Obviamente En una pésima idea Que el gobierno La ha ido lanzando Poco a poco Primero con el señor Guarache A través De lo que fue El gabinete social Y ahora el presidente Ha hablado abiertamente De eso Entonces Tú estás Frente a una amenaza De una mala idea ¿No es cierto? Entonces Que no ha funcionado En Bolivia Que no ha funcionado En América Latina Que ha dejado El desastre En Venezuela El desastre En Argentina Y siguen insistiendo Con la idea De que Los especuladores Los exportadores Son los malos Que no traen el dinero Y que hay que obligarlos A traer ¿No es cierto? Eso ciertamente Es una bomba de tiempo ¿No? Te pido un corte Y volvemos Y a propósito De esto De los especuladores ¿Viste el trabajo De Jorge Gumusio Con relación A la plata Que gastó Yacimiento? No, no, no he visto Te lo voy a poner Para que la mire Dale Vamos al corte Mostrar cómo se mueve La energía De Choco Like Con Choco Activa Tomate una foto De tus hijos O tomá una foto De tus hijos Haciendo una actividad física O practicando deporte Junto a Choco Like Subís la foto A Facebook Con los hashtags Choco Like O Choco Activa Al 766-15339 Y participa De un concurso De likes Los ganadores Se llaman Vales de consumo Para Fair Play Kids Que junto Con Choco Like Incentivan El deporte Esta actividad Es autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad De Juego Y lo que estaba buscando Terreno en venta Propiedad campestre Ideal para Proyecto de Casa Quinta Ubicado en San José La Guardia Muy cerca Al restaurante La Sierra Y del Hotel Los Cedros Superficie El terreno 19.19 hectáreas Su precio 285 mil dólares Ideal para Desarrollo urbanístico Campestre O para Casa Quinta Cómodo acceso Rodeado De un entorno Turístico De hotelería Y gastronómico Para más información Contáctanos 756-67525 Entre limpios De trabajo Empresas, oficinas Fábricas, condominios Urbanizaciones Colegios, clínicas Y hospitales En el área de limpieza Donde nos va muy bien También hacemos Refacciones y construcciones civiles Electricidad Aire acondicionado Carpintería Plomería Todo lo que se necesite Para poner bien Tu casa Su precio Y ajustan A cualquier presupuesto Pedí cotización Al número 77333089 Placar Alquiler de vestidos De gala Tu oportunidad De lucir radiante En tus eventos Sin gastar una fortuna Ahorras tiempo Esfuerzo Plata Porque nosotros Realizamos ajuste al vestido Para que te quede perfecto También nos descargamos La tintorería Vestir tu vestido Soñado Soñado Es fácil Y accesible Placar Te esperamos En Equipetro La veridad San Martín Calle 5 Oeste Hugo Pasillo 2 Número 12 Celular 780 67802 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.